Nos vamos ahora al distrito turístico de Santa Marta, allí un pescador fue rescatado luego que pasara desaparecido, él sobrevivió gracias a Dios y estaba en las aguas del mar, estuvo durante 48 horas, gran júbilo causó entre su familia el que la Armada Nacional haya rescatado a este hombre con vida. Estos fueron los dramáticos momentos del rescate que vivió Ovidio Lesme, un pescador de 56 años de edad, quien duró 48 horas perdido en el mar. Su lancha naufragó por la zona del Parque Tayrona de Santa Marta. Cuando el viejo lobo de mar, como cariñosamente le dicen en la capital del Magdalena, tocó tierra, se sintió el júbilo por su victoria. Pero la corriente, hermano, me tiró para abajo y me sacó allá más allá de Paraguay. Y yo dije, bueno, es que yo más allá, me he resignado, ya lo que yo sé. Me boté, yo tengo una pimpina amarrada aquí. Ay, viste la pimpina. Y yo dije, ah. El retorno al seno familiar fue lo más emotivo del rescate, porque su familia había perdido las esperanzas de que estuviera con vida. Lo que le tocó vivir fue todo una odisea. Y la pasé, alcanzó a pasar, pero hermano, ahí había una ola demasiado alta y me cogió y me levantó así, ve. Cayó la lancha, cayó de punta así. Yo tiré hacia abajo. ¿Por qué? Porque si yo me tiro a tratar, yo tuve que evitar que la lancha me cayera encima. Yo me tiro así, cuando alzo la cabeza así, traigo la pimpina. Cuando yo quiero ya nadar hacia el morridón, ya ese morridón estaba lejos. Cuando recibieron el reporte de la desaparición, la dirección de Guardacostas activó los protocolos de búsqueda y rescate con dos lanchas de reacción rápida y se coordinó con medios aéreos de la Fuerza Naval del Caribe. Una vez recibida la información y en coordinación con la Dirección General Marítima, Capitanía de Puerto de Santa Marta, se desplegaron todos los medios marítimos y aéreos en la búsqueda de esta persona. El día de hoy, la persona fue localizada y rescatada por unidades de reacción rápida de la Armada Nacional. Los helicópteros me pasaron así por encima, me pasaban por encima los helicópteros y no me veían ni ahí, me pasaban así, para allá y para acá cinco veces, cinco veces, de para allá y de para acá como tres veces. El personal médico lo valoró y determinó que su estado de salud era bueno, pese a haber estado tanto tiempo en el agua. Fue movilizada hasta el corregimiento de Taganga y transportada hacia el puesto de salud más cercano. La persona actualmente se encuentra en condiciones estables de salud. Hoy, Ovidio tiene una segunda oportunidad y junto con su familia agradece al cielo por permitirle estar vivo. Ahora este viejo lobo de mar contará esta historia cuando de nuevo salga a sus faenas de pesca. Por lo pronto, dice que no piensa retirarse porque este oficio es lo único que sabe hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!